Zhukov es conocido porque participó de manera decisiva en los grandes triunfos soviéticos Moscú, Stalingrado, Kuruks y Berlín. Como favorito de Stalin, en 1945 Zhukov lidera y preside el desfile de la victoria de la Plaza Roja. En 1948, Stalin lo manda al ostracismo como jefe del Distrito Militar de los Urales. Pero a inicios de los años 50, se rehabilita ligeramente y en 1955, Yurushchev le nombra Ministro de Defensa. En 1957, Zhukov resulta instrumental en impedir un golpe contra Yurushchev, pero Yurushchev ahora temerá su poder y en 1958 le jubila, y nueva caída en desgracia. Con la caída de Yurushchev en 1964, nueva rehabilitación y la prensa del régimen empieza a publicar piezas suyas sobre las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Publicada sin autorización en el bloque capitalista, le dan a conocer al público occidental. En aquel momento, la derecha ya odiaba a Stalin tanto como ahora, pero aún no tenía el cuajo de afirmar que deberíamos haber apoyado a Hitler, así que se le celebró y admiró como el gran artífice de la victoria soviética sobre el nazismo, en lugar del malo malísimo de Stalin. Esta imagen nos ha llegado hasta hoy contextualizado su vida en la historia del Ejército Rojo. Zhukov nació el 1 de diciembre de 1896, en un pueblecito a unos 80 kilómetros de Moscú, si bien sabemos muy poquito sobre sus orígenes. Primero, por la destrucción causada por varias guerras y revoluciones. Segundo, por la variable censura. Y tercero, porque el propio Zhukov, cuyas memorias a fuente principal se publicaron en 1969, cuando muchos de los testigos tempranos ya habían muerto, los adornó un poco. La propaganda comunista siempre daba un plus de valor a los orígenes más humildes posibles, y Zhukov hizo lo posible por acercarse al ideal del campesino pobrísimo. Sin embargo, su padre tenía un oficio, zapatero, si bien no siempre trabajó. Del padre, que le pegaba frecuentes palizas, heredó un carácter tendente a la ira ocasional, y de la madre, campesina, heredó el físico. Ella levantaba sacos de trigo de 90 kilos. En sus memorias, Zhukov los recordó 9 años mayores de lo que realmente eran. En vez de los 2 años habituales en la escuela rural, Zhukov absolvió 3, indicio de que la familia estaba situada un poco mejor que la media. Le gustaba aprender cosas y siempre fue un estudiante muy disciplinado, si bien muy práctico y alejado de fruslerías intelectuales. Con 12 años, le mandaron a Moscú a aprender el oficio de peletero en el taller de un tío que también le daba palizas. Se inscribió en escuelas nocturnas, aprendió de su primo Alexander algún rudimento del idioma alemán, y para 1914, tenía su propio taller con 3 aprendices. Antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia era un vasto imperio que abarcaba una gran extensión de Europa Oriental y Asia, con una población diversa que incluía rusos étnicos, ucranianos, polacos, finlandeses, caucásicos y numerosas otras etnias. El país estaba gobernado por el zar Nicolás II, quien pertenecía a la dinastía Romanov. A nivel político, Rusia era una monarquía autocrática, lo que significa que el zar tenía un poder absoluto sobre el gobierno y la sociedad. Sin embargo, a medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Rusia enfrentaba desafíos significativos debido a su sistema político obsoleto y a las crecientes tensiones sociales. Económicamente, Rusia experimentaba un rápido proceso de industrialización, especialmente en las regiones occidentales del país. Sin embargo, la mayor parte de la población seguía siendo rural y agrícola, con una gran cantidad de campesinos que vivían en condiciones de pobreza y servidupre. Socialmente, Rusia estaba marcada por profundas desigualdades. La nobleza terrateniente disfrutaba de privilegios significativos, mientras que los campesinos enfrentaban duras condiciones de vida y trabajo. A su vez, las tensiones étnicas y religiosas también estaban presentes en un imperio tan diverso. En términos internacionales, Rusia era una potencia importante en Europa y tenía vínculos estrechos con otras grandes potencias como Alemania, Francia y el Reino Unido. Antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia era un imperio vasto con desafíos internos significativos relacionados con su estructura política, económica y social. Estos desafíos contribuyeron a las tensiones que finalmente desencadenaron la Revolución Rusa en 1917 y llevaron al colapso del Imperio Zarista. Zhukov participó en la Gran Guerra desde agosto de 1915. Estuvo destinado a caballería y pronto su diligencia le reportó ascensos. Tras la conflagración y en plena Revolución Rusa, ingresó en la primera división de caballería del Ejército Rojo y poco después en el Partido Comunista. Sufrió graves heridas en la guerra civil desencadenada en Rusia, a raíz de la Revolución, lo que le ayudó a ascender. Era enérgico y ambicioso, pero en una sociedad tan cerrada como la zarista, este habría sido seguramente el tope de su vida, maestro artesano y miembro de la pequeña burguesía moscovita, de no haber estallado la Primera Guerra Mundial. Fue llamado a filas en el verano de 1915 y realizó la instrucción básica en la caballería. Acabada la instrucción, como le vieron muy aplicado, le mandaron a una escuela de suboficiales y así se incorporó como sargento al frente de Rumanía en el verano de 1916. Destacó por su valor dos cruces de San Jorge, capturó a un oficial alemán, fue herido y con el estallido de la Revolución Rusa, fue elegido para varios soviets de soldados en representación de su unidad. Posteriormente, un brote de tifus lo dejó incapacitado durante meses. Cuando se curó, la guerra había terminado para Rusia, así que se fue a casa a ver qué pasaba. Él siempre dijo que se había hecho comunista en la primera hora, pero eso era una mentira piadosa, lo que no quita que a partir de cierto punto fuera un comunista convencido, pero más por las inmensas oportunidades que le dio el nuevo régimen que por convicciones ideológicas. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue significativa, pero estuvo marcada por una serie de desafíos y dificultades. Inicialmente, Rusia se unió al conflicto en apoyo de sus aliados, Francia y el Reino Unido, contra las potencias centrales, principalmente Alemania y Austria-Hungría. Desde el comienzo, la participación rusa se vio obstaculizada por problemas logísticos, escasez de suministros y deficiencias en la capacidad militar. A pesar de algunos éxitos iniciales, como la victoria en la batalla de Tannenberg en 1914, el ejército ruso sufrió graves derrotas y enormes pérdidas humanas a lo largo del conflicto. Internamente, la participación en la guerra exacerbó las tensiones sociales y económicas existentes en Rusia. La movilización de millones de soldados dejó a la población civil desatendida, lo que generó descontento y malestar generalizado. En febrero de 1917, las tensiones internas alcanzaron un punto crítico y estalló la revolución rusa. Este evento llevó al derrocamiento del zar Nicolás II y al establecimiento de un gobierno provisional. Sin embargo, la situación continuó siendo caótica y el descontento popular persistió. Finalmente, en octubre de 1917, según el calendario juliano utilizado en Rusia en ese momento, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en un golpe conocido como la Revolución de Octubre o Revolución Rusa. Este evento llevó al establecimiento del gobierno comunista y sentó las bases para la posterior retirada rusa de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, el Tratado de Brecht-Litovsk selló la salida de Rusia del conflicto, concesionando grandes territorios a las potencias centrales. Esto puso fin a la participación activa de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue tumultuosa y contribuyó significativamente a los eventos que condujeron a la Revolución Rusa y al establecimiento del régimen comunista. La retirada rusa del conflicto tuvo repercusiones importantes tanto a nivel nacional como internacional. Cuando finalizó la guerra, estudió tácticas de garros blindados en la Academia Militar de Frunze, hoy Pichbeck. Después de la Primera Guerra Mundial, Zhukov desempeñó un papel importante en el desarrollo y la implementación de tácticas de carros blindados en la Unión Soviética. Sin embargo, no hay registros de que haya estudiado específicamente tácticas de carros blindados en la Academia Militar de Frunze. Zhukov fue fundamental en la modernización y reorganización del ejército soviético, contribuyendo significativamente al avance de las tácticas militares y al desarrollo de estrategias basadas en el uso efectivo de vehículos blindados y otras innovaciones tecnológicas. Su liderazgo y contribuciones en el ámbito militar durante ese periodo son ampliamente reconocidos y su legado como estratega militar perdura como parte integral de la historia militar rusa y soviética. Antes de la Revolución Rusa de 1917, Rusia estaba gobernada por el zar Nicolás II, quien encabezaba un régimen autocrático. El país experimentaba graves tensiones sociales, económicas y políticas, lo que finalmente condujo a la caída del zarismo y al surgimiento de un gobierno provisional seguido por la toma del poder por parte de los bolcheviques. Las causas de la Revolución Rusa son complejas e incluyen factores como el descontento popular debido a las duras condiciones de vida, el deseo de reformas políticas y sociales, la participación rusa en la Primera Guerra Mundial y la influencia de movimientos revolucionarios y partidos políticos. En febrero de 1917, según el calendario gregoriano, estallaron protestas a masivas en Petrogrado, actual San Petersburgo, lo que llevó a la abdicación del zar Nicolás II y al establecimiento de un gobierno provisional liderado por figuras políticas moderadas. Sin embargo, este gobierno provisional enfrentó desafíos inmediatos debido a su falta de apoyo popular y a su continuación de la participación rusa en la guerra. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, promovieron consignas como paz, pan y tierra, ganando apoyo entre las masas urbanas y rurales. En octubre de 1917, según el calendario gregoriano, los bolcheviques llevaron a cabo la Revolución de octubre, en la que tomaron el control del gobierno en Petrogrado, lo que marcó el comienzo del régimen comunista en Rusia. La toma del poder por parte de los bolcheviques sentó las bases para el posterior desarrollo del Estado soviético y tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Vladimir Lenin, cuyo nombre real era Vladimir Ilyichulianov, fue un destacado líder revolucionario y político ruso que desempeñó un papel fundamental en la Revolución Rusa y en el establecimiento del primer estado socialista del mundo, la Unión Soviética. Nacido en 1870, Lenin se convirtió en un ferviente seguidor de las ideas socialistas y marxistas desde temprana edad. Después de la ejecución de su hermano mayor por actividades revolucionarias, Lenin se involucró activamente en la política radical y en la lucha contra el régimen zarista. Lenin fue el líder del partido bolchevique, que más tarde se convertiría en el partido comunista de la Unión Soviética. Sus escritos y discursos, incluyendo obras como El Estado y la Revolución y Qué Hacer, contribuyeron a la teoría revolucionaria marxista y a la estrategia política del partido. En 1917 lideró la Revolución de Octubre, que llevó al derrocamiento del gobierno provisional y al establecimiento del poder soviético en Rusia. Como jefe de gobierno, Lenin implementó políticas socialistas radicales, incluyendo la nacionalización de la industria y la redistribución de las tierras. Lenin también fue un defensor del internacionalismo proletario y jugó un papel importante en el establecimiento de la Internacional Comunista, una organización que buscaba promover la Revolución Mundial. En 1918 se alistó en el Ejército Rojo y combatió con el grado de comandante de caballería en la Guerra Civil Rusa, que siguió al éxito de la Revolución Rusa en 1917. La Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1922, fue un conflicto complejo y devastador que surgió inmediatamente después de la Revolución Rusa de 1917. La guerra enfrentó a varios grupos y facciones con diferentes ideologías políticas, incluyendo los bolcheviques comunistas, los blancos opositores a los bolcheviques, los verdes movimientos campesinos y otras fuerzas separatistas y extranjeras. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, establecieron el poder en Rusia después de la Revolución de octubre de 1917. Sin embargo, su control sobre el país enfrentó una fuerte oposición. Los blancos, que representaban una amplia gama de fuerzas contrarrevolucionarias, buscaron derrocar al nuevo gobierno comunista. La Guerra Civil se caracterizó por la brutalidad y la violencia extrema. Hubo numerosas batallas en toda Rusia, con frentes en el este, el sur y el oeste del país. El conflicto también atrajo la intervención de potencias extranjeras, como Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, que apoyaron a los blancos en un intento por socavar el poder bolchevique. Además de los enfrentamientos militares directos, la Guerra Civil estuvo marcada por el hambre, la represión política y la desestabilización generalizada. Las fuerzas combatientes llevaron a cabo ejecuciones masivas, represiones políticas y otras atrocidades. El régimen pronto necesitó soldados y en septiembre de 1918 llamó a filas y Yugov acudió. Podía no haberlo hecho, pero pensó que aquí se habría una posibilidad de tener una carrera militar. La militancia comunista vendría después. En marzo de 1919, era miembro candidato del Partido Comunista y en mayo de 1920, miembro de pleno derecho. Yugov luchó con el Ejército Rojo contra grupos de cosacos en el sur de Rusia. Varias heridas, un nuevo brote de tifus y un informe favorable de los oficiales políticos de su división le apartaron de la lucha y le lograron una plaza en la escuela de comandantes. Los bolcheviques habían abolido los títulos de oficiales y todos los rangos superiores eran comandante sin más. Sacó buenas notas y participó en actividades políticas, aunque también tuvo algún altercado disciplinario. Luchó en el Cáucaso contra Wongel y contra la rebelión de Tambov. Luchas muy duras que le ganaron recomendaciones. Allí también conoció y se casó con su primera mujer, Alexandra. Finalmente, en 1922, los bolcheviques emergieron victoriosos en gran parte del territorio ruso. La formación de la Unión Soviética en ese año marcó el fin oficial de la Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil tuvo consecuencias devastadoras para Rusia, con un estimado de millones de muertos y heridos, así como un impacto duradero en la estructura social y política del país. El legado de este conflicto sigue siendo relevante en la historia rusa y ha influido en su desarrollo posterior. Y siguió ganando medallas. Sus compañeros militares en una academia en 1924 conoció a Rokossovsky. Salvando las diferencias se le describe como el Patton o el Eisenhower del Ejército Rojo. Luego tuvieron sus enfrentamientos personales con él y no serían demasiado objetivos. Zhukov, uno de los más destacados generales soviéticos durante la Guerra Mundial, tuvo una relación más directa con Vladimir Lenin que Nikita Dhrushchev. Zhukov se unió al Ejército Rojo en 1918 durante la Guerra Civil Rusa y participó en la defensa de Petrogrado, hoy San Petersburgo, contra las fuerzas anticomunistas. Durante su carrera militar, Zhukov demostró su habilidad y valentía en numerosas batallas, lo que le valió el reconocimiento y el ascenso en las filas del Ejército Rojo. A medida que avanzaba su carrera, Zhukov se convirtió en un comandante respetado y ganó la confianza de líderes como Yosif Stalin. En cuanto a su relación con Lenin, aunque Zhukov no fue un colaborador cercano del líder revolucionario, su lealtad era hacia el Estado Soviético y el Partido Comunista, cuyos cimientos habían sido establecidos por Lenin. Zhukov fue un defensor comprometido del régimen soviético y desempeñó un papel crucial en la defensa y expansión del territorio soviético durante la Segunda Guerra Mundial. La relación de Georgi Zhukov con Vladimir Lenin fue indirecta en comparación con otros líderes soviéticos de su época. Sin embargo, como destacado comandante militar durante los primeros años de la Unión Soviética, Zhukov contribuyó al fortalecimiento y la defensa del legado de Lenin a través de su servicio al Estado Soviético. Tras la Guerra Civil, el Ejército Rojo quedó reducido a un 10%, pero se conservó a todos los oficiales de caballería, que serían la inmensa mayoría del generalato durante las décadas venideras. Zhukov decidió permanecer en el ejército y ascendió de forma constante, si bien tampoco espectacular. Destacaba por su enorme disciplina y capacidad de trabajo, por poner al día unidades que otros daban por perdidas, y por ser miembro del partido, que eso siempre ayuda. La Guerra Civil y sobre todo las intervenciones extranjeras dejaron en el régimen un pozo de histeria constante, lo que fue fundamental en mantener un ejército profesional en lugar de unas milicias ciudadanas como decía el programa bolchevique. La industrialización del país estaba dirigida en primera línea a equipar un ejército moderno, como lo formuló Stalin en febrero de 1931. Estamos entre 50 y 100 años por detrás de los países avanzados, tenemos que recuperar esa distancia en 10 años, o nos aplastarán. Después de la finalización de la Guerra Civil en 1924, Rusia no tuvo un conflicto directo con Japón, sin embargo, hubo tensiones entre ambos países en ese periodo, especialmente en el contexto de la expansión japonesa en Asia y las ambiciones territoriales en la región. Las tensiones entre Rusia y Japón culminaron en el conflicto fronterizo conocido como el incidente de Chang Kufeng en 1938, que tuvo lugar en la frontera entre Manchuria, entonces controlada por Japón, y la Unión Soviética. Este enfrentamiento armado que se desarrolló en la región de Chang Kufeng, también conocida como Lago Hassan, resultó en un enfrentamiento militar entre las fuerzas japonesas y soviéticas. El incidente fue un reflejo de las disputas territoriales y de influencia entre ambos países, y se considera un preludio a conflictos más amplios que culminaron con la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Si bien hubo tensiones entre Rusia y Japón después de la Guerra Civil Rusa, no hubo un conflicto directo inmediatamente después de 1924. Las hostilidades más significativas entre ambas naciones ocurrieron en años posteriores, incluyendo el incidente de Chang Kufeng y la posterior participación soviética en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. En 1932, Japón creó el estado títere de Manchukuo, y desde entonces los incidentes con la República Popular de Mongolia en la órbita soviética fueron en aumento. A partir de 1936, el conflicto escaló hasta convertirse en una lucha más o menos abierta. La Stavka, el Estado Mayor General, envió a Zhukov a dirigir el recién creado primer grupo de ejércitos soviéticos mongol. En 1939, mediante una exitosa campaña de desinformación, Zhukov logró engañar a la inteligencia militar japonesa y lanzó un ataque sorpresa. Las tropas soviético-mongolas cercaron al VI Ejército Imperial y lo aniquilaron. Todo un éxito para Zhukov, que recibió el título de héroe de la Unión Soviética y fue felicitado en persona por Stalin. A raíz de una histeria en 1927 sobre una inminente invasión anglopolaca, el régimen volvió a aumentar el ejército. Se aumentó la mili de dos a tres años, el presupuesto se triplicó y aquí empezaron a crear las primeras unidades mecanizadas. Zhukov se benefició de este aumento para seguir ascendiendo hasta subcomandante del Distrito Militar de Bielorrusia. Era una estrella en alza, y aunque se le daba mal el papeleo y la gestión humana, tenía intuición para usar los carros. La doctrina soviética, de hecho, era muy similar al Blitzkrieg alemán, solo que lo llamaban batalla profunda, romper el frente en un punto y penetrar con unidades mecanizadas a la retaguardia enemiga. La diferencia, reforzada además por las lecciones de la Guerra Civil Española, era que el Ejército Rojo no se terminaba de creer que los tanques pudiesen hacerlo todos solos y confiaba más en unidades combinadas. Finalmente, Zhukov también se benefició de las purgas estalinistas del ejército. Las purgas fueron proporcionalmente menores en las fuerzas armadas que en otros sectores. Zhukov, como miembro del partido, nunca pasó demasiado peligro y ya lo es que dijera que se salvó porque lo destinaron a Mongolia. Le mandaron a investigar los fallos de liderazgo de las milicias locales en los choques contra los japoneses. Lo mandaron a realizar una purga local, aunque en defensa de Zhukov, parece que hizo como la gran mayoría de los ciudadanos, agachar la cabeza y no moverse, y no parece haber denunciado personalmente a nadie. Después del conflicto entre Japón y Rusia, hubo un incidente significativo que implicó a Mongolia y que se conoce como la Batalla de Kalkingol. Este enfrentamiento tuvo lugar en la región de Kalkingol, también conocida como Nomonhan, en la frontera entre Mongolia y Manchuria, una región controlada por Japón. La Batalla de Kalkingol tuvo lugar entre mayo y septiembre de 1939 y enfrentó a las fuerzas soviéticas y mongolas contra los japoneses y sus aliados de Manchukuo, un estado títere controlado por Japón en Manchuria, y de Meijiang, una entidad política apoyada por Japón en el norte de China. El conflicto estalló debido a disputas territoriales y a la competencia por el control de la región fronteriza. Las fuerzas soviéticas, dirigidas por el general a George Zhukov, lograron una victoria decisiva sobre las fuerzas japonesas en una serie de intensos combates. La Batalla de Kalkingol fue un evento crucial que influyó en el curso de los acontecimientos históricos posteriores. La aplastante derrota sufrida por las fuerzas japonesas llevó al traslado de neutralidad soviético-japonés de 1941, que garantizaba la paz entre la Unión Soviética y Japón en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. La Batalla de Kalkingol es un acontecimiento significativo en la historia militar y diplomática del siglo XX, que influyó en las dinámicas políticas en Asia durante un período crucial. Zhukov llegó a Mongolia justo cuando los japoneses habían empezado ganando una guerra no declarada. Tras criticar a todos en Moscú, Moscú dijo, pues demuéstranos tú cómo se hace, cosa que Zhukov hizo, implementando con mucha energía un plan de batalla con el que sus 57.000 rusos lograron la victoria sobre 75.000 japoneses mediante un ataque envolvente. Zhukov reunió mucha información antes del ataque, jugó muy bien al despiste, con movimientos en falso, órdenes fake por la radio y atacando un domingo, cuando los oficiales japoneses estaban de permiso. Y una vez lanzado el ataque, lo mantuvo en marcha, aceptando pérdidas importantes cuando era necesario y logrando envolver al enemigo en Kalkingol. Una victoria brillante y con importantísimas repercusiones. Derrotados en el norte, los japoneses adoptaron la estrategia sureña, que les llevó a China y a Pearl Harbor, y a la postre hizo imposible que ayudaran a Hitler cuando éste lanzó Barba Roja. Las negociaciones posteriores se alargaron seis meses, lo que le libró de estar en el oeste cuando el ejército rojo erró por todo lo alto en la invasión de Finlandia. Otro punto más a su favor, Stalin le recibió en persona, en lo que fue el primer encuentro entre ambos. En la versión de sus memorias publicadas durante la era soviética, Zhukov escribió de primera impresión de Stalin. Su apariencia, su voz suave, la profundidad y concreción de su pensamiento, su conocimiento de los asuntos militares, la atención con la que me escuchó, todo eso me impresionó mucho. En las lesiones postsoviéticas de sus memorias publicadas en los años 90, había una nota. Si era así con todo el mundo, ¿por qué se hablaba tanto de lo mala persona que era? Stalin despidió a su ministro de defensa Voroshilov por lo de Finlandia, y a cambio puso a Timoshenko, ayudó a que su hija estuviera casada con el hijo de Stalin, que dejaba así libre el puesto de comandante del distrito militar de Kiev, el cual fue ocupado por la estrella de Mongolia, Zhukov. Como tal, supervisó la ocupación de Bessarabia. En Kiev conoció también a Nikita Zhukov, a Alexander Vasilevsky, a Mikhail Kalashnikov, a quien mandó a la Escuela Superior de Tanquistas, impresionado por sus habilidades técnicas, y participó en los preparativos contra un ataque alemán. Fue elegido para el Comité Central del Partido como jefe del Estado Mayor, y le dieron un apartamento en frente del Kremlin, su casa por casi 20 años. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadió Polonia. Esta invasión provocó la entrada en guerra de Francia y el Reino Unido, marcando el inicio de un conflicto a gran escala que involucraría a naciones de todo el mundo. En el caso de la Unión Soviética, su entrada en la Segunda Guerra Mundial se produjo posteriormente como resultado del Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión firmado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, en agosto de 1939. Este pacto incluía un protocolo adicional secreto que dividía a Europa Oriental en esferas de influencia alemana y soviética, lo que permitió a Hitler llevar a cabo su plan para invadir Polonia sin temor a una intervención soviética. Después de la invasión alemana a Polonia y la subsiguiente declaración de guerra por parte de Francia y el Reino Unido, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este el 17 de septiembre de 1939, tras el acuerdo entre Hitler y Stalin. La participación soviética en la Segunda Guerra Mundial se amplió significativamente con la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, un evento que marcó el inicio de la operación Barbarroja. Esta invasión llevó a una Unión Soviética a convertirse en un importante frente oriental en la guerra contra Alemania. La lucha en el frente oriental fue feroz y tuvo un impacto decisivo en el curso global del conflicto. La entrada en guerra de la Unión Soviética contra Alemania cambió radicalmente el panorama estratégico y político de la Segunda Guerra Mundial, ya que implicó una alianza entre la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos en la lucha contra las potencias del eje. La participación soviética fue fundamental para la derrota final de Alemania nazi en Europa, con batallas decisivas como la batalla de Stalingrado y la batalla de Kursk. La contribución soviética al esfuerzo bélico fue enorme y tuvo un impacto significativo en el resultado final del conflicto. Cuando Alemania empezó la invasión del territorio soviético en 1941, su avance parecía imparable. Para detener al ejército germano, Zhukov planeó el exitoso contraataque de Elnia. Viendo que el eje del avance alemán basculaba hacia Kiev, propuso un ataque local que pillara desprevenido al enemigo, detuviera su progresión en la zona central del frente y fijara la línea de combate. Salió como esperaba y consiguió las felicitaciones de Stalin. Otro gran éxito para Zhukov fue Leningrado. La capital del comunismo soviético estaba a punto de caer. El militar soviético supervisó defensas, movilizó todo lo movilizable, población civil incluida, y lo más importante, alentó un espíritu de resistencia que perduró tras su marcha. Al final, Hitler desistió de tomar la urbe por asalto, prefiriendo someterla a un cerco de fuego y hambre. Pero los alemanes no lograron hacerse con la ciudad. Con ello, Zhukov consiguió estabilizar el frente norte, volvió a Leningrado tras la victoria en Stalingrado, y planificó la operación que levantaría el sitio. Durante el asedio de Leningrado, el Führer centró sus planes en la conquista de Moscú. En su lugar, le pidió a Stalin un comando operativo, y éste le encomendó la ofensiva de Yelnia, la primera victoria importante del Ejército Rojo. Las cuatro divisiones de Zhukov fueron las primeras divisiones de guardia nombradas. Aquí, Zhukov empezó realmente a ganarse la confianza de Stalin. Ambos se entrevistaron oficialmente 120 veces a lo largo de la guerra, y bastantes más de manera no oficial o por teléfono. Ambos tenían mucho en común, venían del campo, eran hijos de padres zapateos, pero Marte, donde coordinaba Zhukov, pronto se vio atascada, mientras Urano fue un éxito enorme, así que rápidamente Marte fue reinterpretada como una maniobra de distracción para atar tropas de la Wehrmacht e impedir que acudieran hasta Leningrado. Una mentira piadosa, y cuya ejecución no deja tan bien a Zhukov, pero todos los planes originales llevaban su firma, eso sí es cierto. Zhukov, como miembro de la Stavka, recomendó con acierto una operación defensiva de desgaste en profundidad ante la previsible ofensiva alemana en Kursk del verano de 1943. Después de la batalla de Kursk, en la que coordinó diversos frentes, la iniciativa quedó definitivamente en manos del ejército rojo. Tras la rendición del sexto ejército de von Paulus, Zhukov acudió otra vez al norte a Leningrado y logró romper parcialmente el cerco, lo suficiente para poder abastecer nuevamente a la ciudad. En recompensa, Stalin nombró a Zhukov mariscal de la Unión Soviética, dos meses antes de auto-otorgarse el mismo rango, y luego le encargó un informe de la situación general. Zhukov redactó una larga nota indicando que los alemanes solo podían lanzar una única ofensiva en 1943, que ésta seguramente estaría dirigida contra el saliente de Kursk, y que lo mejor que se podía hacer era preparar unas defensas en profundidad para que se dejaran los dientes. Acertó punto por punto y efectivamente el ataque alemán se perdió en unas defensas de 100 o más kilómetros de profundidad. Aquella fue la última ofensiva importante alemana, a partir de aquí la apisonadora soviética no iba a parar hasta Berlín. Durante estos años, la familia de Zhukov le dio bastante poco, y aunque él escribía frecuentes cartas, tuvo mucho cuidado de no poner nada que llamase la atención de la censura militar, y como tantos otros militares, se echó un par de amantes en el frente, una práctica ampliamente tolerada. Lo que ya no se toleraba era que las amantes te hicieran perder el foco, y el propio Zhukov amenazó a más de un general con despedirle si no dejaba de perder el tiempo con las mozas. Las cuatro hijas de Zhukov, con tres mujeres diferentes, solo aparecieron juntas en público en su funeral. Hay que decir, sin embargo, que ninguna Galina se menoba. Lida le dejó. Alexandra no se enteró de Galina hasta 1957, cuando Zhukov, 60 años a estas alturas, tuvo una hija con ella. Zhukov empuja el frente a través de Ucrania hasta Rumanía, en principio en comandita con Zhukov, aunque en sus memorias solo le mencionó para decir que siempre podías encontrar una buena comida allá donde estuviera Durshov. Para el asalto final a Berlín, Stalin otorgó los tres frentes implicados a Rokossovsky, Zhukov y Konev, y luego se nombró coordinador de los tres, seguramente para poder decir que él había ejercido control directo sobre las tropas que habían ocupado la capital nazi. Cuando el embajador americano le felicitó por llegar a Berlín, Stalin le contestó, Alejandro I llegó hasta París. Queremos imaginarnos que luego le guiñó el ojo. El mariscal liberó gran parte de la Unión Soviética, ocupó Polonia y entró en el Reich. Solo faltaba tomar Berlín. Zhukov siempre creyó que el mérito le correspondía a él, pero el primer frente ucraniano del mariscal Iván Skonev también estaba muy bien situado para lograrlo. Finalmente, Stalin decidió que fuera Zhukov quien conquistara la capital. El militar ordenó un poderoso ataque frontal tras un fuerte bombardeo en los saltos de Silov. Los alemanes cedieron, pero el ejército soviético perdió más de 35.000 hombres, que abría así el camino a Berlín, que cayó tras una sangrienta lucha. Este asalto final fue controvertido y costó decenas de miles de muertos, impulsado además por el rumor de que los aliados occidentales pensaban llegar a Berlín antes. Stalin y Zhukov se lo tomaron como una cuestión de honor, apoyados en esto por casi todos los soldados del Ejército Rojo por otra parte, y lanzaron asaltos frontales. Stalin midió con cuidado la carrera entre Skonev y Zhukov, y finalmente ordenó a las tropas de Skonev pararse. Fueron las de Zhukov las que llegaron a la Cancillería del Reich y alzaron la bandera sobre el Reichstag. Fue Zhukov también quien recibió la rendición incondicional de la Wehrmacht y quien dirigió el desfile de la victoria en Moscú. Stalin ofreció un brindis por los millones de personas comunes que habían hecho posible la victoria, felicitó efusivamente a sus mariscales y a los cuatro días se concedió a sí mismo el título de generalísimo, dejando claro que seguía siendo el boss. Zhukov quedó al mando de la zona de ocupación soviética y como tal actuó de anfitrión en la conferencia de Postdam, donde en una recepción hizo muy buenas migas con Churchill contando batallitas. A la hora de los brindis, Churchill inesperadamente le dedicó uno a Zhukov, a lo que Zhukov sorprendido replicó con otro al camarada Churchill y a todos mis camaradas de armas que es lo que quería decir. Stalin bromeó sobre esto bastante al día siguiente, también se llevó muy bien con Eisenhower, pero algo peor con Patton, e intentó contener en lo posible los abusos de las tropas soviéticas contra la población alemana. Tarde y mal porque los mayores abusos se produjeron durante la guerra y allí ni él ni Stalin habían hecho gran cosa, de hecho pillaron a Zhukov enviando joyas y vajilla de plata a la casa. En 1946 regresó triunfalmente a Moscú y un año después fue relegado al mando de la región militar de Odessa por Yosif Stalin, celoso del prestigio del mariscal. Estos envíos sirvieron de pretexto a Stalin para purgarle en 1946. Las razones reales parecen haber sido el temor ante su enorme popularidad y la necesidad de Stalin demostrar quién estaba al mando. Entiéndase por purgar al mandarle al ostracismo un puesto militar en Crimea, no picar piedra en un campo en Siberia. El 29 de abril fue la última vez que Stalin y Zhukov se entrevistaron en persona. Posteriormente una comisión, ante la que declararon todos los mariscales que habían chocado con él, le quitó el puesto de comandante en jefe. Curiosamente Zhukov no sentiría rencor por Stalin, o en todo caso bastante menos que contra Zhukov, cuando éste le purgó en 1957. Sino que él echó la culpa a la Frente Iberia, y en menor medida, a Vulganin. Y su rehabilitación ya empezó con Stalin todavía vivo, en parte por mediación de Vasilevsky, cuyo hijo se casó con la hija de Zhukov en 1948. Le permitieron firmar manifiestos y fue parte de delegaciones al extranjero. Hasta reconocieron su papel en la guerra realizando los planes de Stalin. La relación entre Georgi Zhukov y Josef Stalin fue compleja y estuvo marcada por momentos de colaboración, reconocimiento mutuo y, posteriormente, desconfianza por parte de Stalin hacia Zhukov. Durante la Segunda Guerra Mundial, Zhukov se destacó como uno de los principales comandantes soviéticos, liderando importantes operaciones militares que resultaron cruciales para la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Su liderazgo en batallas clave, como la batalla de Leningrado y la de Kursk, le valió el reconocimiento y el respeto tanto dentro del Ejército Rojo como a nivel internacional. Stalin inicialmente valoraba las habilidades militares de Zhukov y confiaba en su capacidad para dirigir las operaciones en el frente oriental. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba, surgieron tensiones entre ambos. Después de la victoria soviética en 1945, Zhukov fue objeto de la desconfianza de Stalin, quien temía su popularidad y prominencia. Estas tensiones llevaron a que Zhukov fuera apartado de posiciones de alto mando y enviado a comandar distritos militares en provincias remotas. A pesar de este distanciamiento, Zhukov mantuvo su lealtad al régimen soviético y continuó sirviendo en roles militares importantes. Tras la muerte de Stalin en 1953, Zhukov recuperó parte de su influencia y prestigio dentro del Ejército Rojo durante el período del liderazgo de Nikita Zhuzhov. Aunque su relación con Stalin estuvo marcada por altibajos y desconfianza, el legado militar de Zhukov durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo ampliamente reconocido. A Stalin no le quedaban muchos años más, y cuando murió en 1953, el Politburo se trajo a Zhukov a Moscú, donde resultó esencial en arrestar y ejecutar a la Frente Iberia. No soy un especialista en arrestos, y nunca antes hice esto, pero no dudaré. De hecho, cuando mucho más tarde le preguntaron qué era lo más importante que había hecho en la vida, dijo que arrestara a Beria. Usar a Zhukov fue una inteligente jugada de la camarilla post-Stalin, que así se aseguraban del apoyo del Ejército Rojo, la institución más respetada del país, cuyo prestigio debía servir para mantener al régimen y a la camarilla. Por ello, promocionaron a Zhukov a ministro de defensa, pero pronto Zhuzhov se hizo con el control, y en 1956, mediante una clara ruptura con el estalinismo, ya estaba firmemente montado en el poder. Nikita Zhuzhov fue un político soviético que desempeñó un papel destacado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Nacido en 1894, Zhuzhov fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y ascendió en sus filas hasta convertirse en uno de los líderes más influyentes del país. Zhuzhov es conocido por haber sido el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, cargo que ocupó desde 1953 hasta 1964. Durante su liderazgo, implementó una serie de reformas y políticas que tuvieron un impacto significativo en la Unión Soviética y en las relaciones internacionales. Uno de los momentos más destacados de su mandato fue la llamada desestalinización, un proceso mediante el cual se condenó el culto a la personalidad de Joseph Stalin y se intentó distanciarse de algunas de las políticas represivas de su régimen. Zhuzhov también estuvo involucrado en conflictos internacionales, como la crisis de los misiles en Cuba en 1962, lo que llevó al mundo al borde de una confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, Zhuzhov promovió reformas económicas y sociales dentro de la Unión Soviética, aunque su liderazgo estuvo marcado por tensiones internas en el Partido Comunista y críticas a sus políticas, lo que finalmente condujo a su destitución en 1964. Zhuzhov acabó con los gulags, redujo el gasto militar y aflojó considerablemente la censura. Zhuzhov le ayudó con muchos viajes por el mundo, propagando la buena nueva de no queremos agredir a nadie, por eso reducimos nuestras fuerzas armadas, combinado con cuando hay tantas armas nucleares, la guerra ya no tiene sentido. También se entrevistó con Eisenhower, intentando recubrar el buen nivel de entendimiento de los tiempos de la guerra, solo para descubrir ambos del otro qué habían cambiado. Como militar estaban bien, pero ahora eran políticos. Pero en el fondo, Zhuzhov era una persona insegura y tener a una estrella como Zhukov a su lado lo potenció aún más. Reconoció en Zhukov a alguien muy leal y eficiente, pero insistió en microgestionarle y chocaron. Zhukov se mantuvo siempre leal a Zhuzhov y al partido, por ejemplo, durante la intervención en Hungría en 1956, que consideraba justificada por qué el ataque anglo-francés contra Egipto, aliado soviético en aquel momento. Zhukov le salvó el pellejo a Zhuzhov cuando la vieja guardia estalinista de Molotov, Kaganovich y Malenkov intentó echarle y volver a un gobierno colegiado. Zhukov usó aviones militares para traer rápidamente a los miembros del Comité Central dispersos por la URSS y luego lideró el contraataque en el pleno, basado en que los tres habían participado en todos los grímenes de Stalin, aunque sin insistir demasiado, no fuera alguien a preguntar qué hacía Zhuzhov en aquellos años. En sintonía con el buen ánimo que Zhuzhov propagaba, en vez de ser fusilados, Molotov acabó de embajador en Mongolia, Malenkov dirigiendo una central eléctrica en Kazajistán y Kaganovich se vio procesando potasa en los Urales. La relación entre Georgi Zhukov y Nikita Zhuzhov fue compleja y estuvo marcada por altibajos. Zhukov, como destacado comandante militar durante la Segunda Guerra Mundial, ganó gran popularidad y reconocimiento por su papel en la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Sin embargo, su relación con Zhuzhov, quien emergió como líder político después de la muerte de Stalin, estuvo marcada por conflictos y desconfianza mutua. Zhuzhov en sus primeros años como líder del Partido Comunista y del Estado Soviético, buscó consolidar su autoridad y llevar a cabo reformas dentro del sistema político y militar. En este contexto, se produjo un distanciamiento entre Zhuzhov y Zhuzhov. En 1957, Zhuzhov fue destituido de su cargo como ministro de defensa y relegado a roles menos prominentes en el gobierno y el ejército. Este distanciamiento entre ambos líderes se debió en parte a diferencias políticas y a la percepción de Zhuzhov de que Zhuzhov representaba una amenaza para su autoridad. Sin embargo, a pesar de su destitución, Zhuzhov mantuvo su lealtad al régimen soviético y evitó participar en cualquier intento de desafiar el liderazgo de Zhuzhov. Después de la destitución de Zhuzhov en 1964, Zhuzhov recuperó parcialmente su influencia dentro del establishment militar soviético, aunque nunca alcanzó la misma prominencia que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. La relación entre Georgi Zhuzhov y Nikita Zhuzhov estuvo marcada por conflictos políticos y desconfianza mutua, lo que llevó al distanciamiento y eventual destitución de Zhuzhov de su cargo como ministro de defensa. La segunda caída de Zhuzhov vino incluso más sorprendentemente que la primera. En 1957, apenas regresando de un viaje oficial, se airearon las viejas acusaciones de haber intentado agenciarse méritos que no le correspondían. Zhuzhov, en sus memorias, le acusaría de bonapartismo. También fue acusado de intentar aislar al ejército del partido y de ir por libre en la política internacional. Abatido, Zhuzhov se metió en su casa y pasó una quincena comiendo y durmiendo a base de pastillas. Luego rehizo su vida, tuvo a su cuarta hija y en 1966 se casó con Galina. También empezó a escribir sus memorias, aunque todo el mundo le decía que jamás las podría publicar. Pero los tiempos cambian. Zhuzhov cayó en 1964 y al nuevo jefe, Leonid Brezhnev, le interesaba desmontar las afirmaciones de Zhuzhov de que Stalingrado lo había ganado él solo. La relación entre Georgi Zhukov y Leonid Brezhnev fue más distante en comparación que la relación con Zhukov tuvo con otros líderes soviéticos. Después de su destitución como ministro de defensa en 1957, Zhukov se mantuvo alejado de los círculos de poder político y no tuvo una relación directa con Brezhnev durante sus años de liderazgo. Brezhnev, quien asumió el cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1964, lideró la Unión Soviética durante un periodo prolongado, caracterizado por una estabilidad política relativa y un enfoque en la consolidación del poder soviético a nivel internacional. Aunque Zhukov recuperó parte de su influencia dentro del establishment militar después de la destitución de Zhuzhov, su papel ya no era tan prominente como durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la era de Brezhnev, Zhukov se mantuvo retirado de la política activa y se dedicó a actividades académicas y literarias. La relación entre Georgi Zhukov y Leonid Brezhnev fue más bien distante, ya que Zhukov se mantuvo alejado de los círculos políticos y militares activos durante el liderazgo de Brezhnev. Aunque ambos compartieron el trasfondo común de haber servido a la Unión Soviética, no hubo una interacción significativa entre ellos a nivel político o militar durante ese periodo. Así que Zhukov pudo al fin publicar sus memorias, convenientemente supervisadas y purgadas. Por ejemplo, se añadió un párrafo donde Zhukov afirmaba que le hubiese gustado consultar su estrategia con Brezhnev durante una visita al Cáucaso en 1943, pero que no había podido porque, claro, los mariscales se mueren de ganas de consultar con coroneles. Se publicaron en 1969, fueron un éxito enorme. Con el tiempo han salido ediciones cada vez más completas y Zhukov pudo disfrutar un par de años de aclamaciones públicas hasta su muerte en 1974. Su funeral fue el mayor desde el de Stalin. Cuando surgió la Rusia postsoviética, Zhukov rellenó perfectamente la necesidad de héroes. Una vez que su lealtad a Stalin y al régimen comunista fueron convenientemente barridos bajo la alfombra, quedaba el veterano de una guerra que para la mayoría de los rusos tenía y tiene un carácter casi sacro, un patriota que había luchado para liberar a su país de un pérfido invasor, obediente y leal a sus y a la vez inconfundiblemente ruso de la cabeza a los pies. Todo características altamente deseables en el nuevo régimen, que reemplazó el socialismo con el nacionalismo y ya en 1994, creó una orden de Zhukov, una medalla de Zhukov y un monumento suyo aplastando un águila alemana. En 1999 fue oficialmente exonerado de las acusaciones de 1957 y salen libros y documentales prácticamente cada año. ¿Qué clase de persona era Zhukov? Trojanovsky afirmó que se lo encontró a la salida del cine tras ver el puente sobre el río Kuai y que Zhukov dijo que le había parecido demasiado pacifista, que prefería algo más como los cañones de Navarone. Le gustaba mucho el ejército y lo militar y también ejercer la autoridad, por eso se movió como un pez en el agua en un sistema tan autoritario. Militarmente no fue tampoco un gran innovador, sino más modestamente un gran implementador, con talento para controlar ejércitos enormes a lo largo de cientos de kilómetros y olfato para las oportunidades que se abrían. No fue el mejor siempre, pero sí fue siempre de los mejores. Al contrario que sus teóricos pares, él estuvo presente en casi todos los escenarios clave y en todos los niveles. Pero lo que le hizo y hace destacar hasta hoy es su firme voluntad de ganar. Cuando incluso Stalin sufrió un colapso nervioso, él nunca mostró dudas e impuso su voluntad con mano de hierro. El ejército rojo ejecutó a 158 mil de sus propios soldados. Una voluntad que le llevó a superar también sus dos caídas en desgracia tras la guerra. Roberts concluye que por todo ello cabe calificarle de héroe, no solo para los rusos, sino para todos aquellos que valoran su contribución a la derrota de los nazis, incluso pese a su comunismo. En cuanto a nosotros, ya conocen nuestra postura, la misma que el camarada Winston Churchill. Moscú, 24 de junio de 1945. Sobre un caballo blanco y con el pecho cubierto de medallas, el mariscal del ejército rojo, Georgi Konstantinovich a Zhukov, pasa revista a las tropas que desfilarán por la Plaza Roja para celebrar la victoria sobre la Alemania de Hitler. Sin embargo, pronto sería relegado a un oscuro distrito militar, y ni siquiera mencionado en el aniversario de la victoria que tanto había contribuido a lograr. Tras un obligado paréntesis, volvería a la vida pública como ministro de defensa, pero por poco tiempo. Defenestrado otra vez, retornaría ahora definitivamente a la vida privada. En honor a la verdad, Zhukov nunca se mostró muy hábil en la esfera política, era un buen militar, uno de los mejores con los que contó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, aunque quizá no el mejor, como se tiende a repetir. En sus discutidas memorias, parece que se atribuyó algún mérito que no le correspondía, y pasó de puntillas por alguna derrota que sí llevaba su firma. Sea como fere, una especie de halo protector le acompañó siempre, y al contrario que muchos de sus compañeros, caídos violentamente, acabaría sus días en la cama de un hospital de Moscú, el 18 de junio de 1974. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte gracias. Espero que hayas disfrutado, y si gustas, ayúdame compartiendo el video. Espero tengas un hermoso día.